Ya te dije La mierda Órale, lastímame, lastímame, lastímame No, no, la mierda Escúchame a mi hermana, cabrón Escúchame a mi hermana Ya está atendiendo, tranquilo Tiene un pinche colapso, cabrón Y los hago responsable a todos, estos pendejos Órale, órale, no hay pelo que me despidan No hay pelo Lastímame Déjame Déjame Y te voy a matar Te voy a matar, cabrón Ya la están atendiendo Ya la están atendiendo Tranquilo Te estoy hablando Ya la están atendiendo Tranquilo Métete, Oceano Tranquilo Ya no tengo Sí, güey, ya relajo Ahorita creo que aún, ¿sale? No, me vale verga Me vale verga mi empleo Me vale verga Mi hermana va primero Sí, güey, mi hermano Mi hermano va a fregar Sí, güey Ya quita, güey No, 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 oye, tranquila, tranquila Me vale verga Me vale verga Y a mí lastima Pendeja Tranquilo, tranquilo Pendeja Lastima, mi hermano Tranquilo, tranquilo Órale, órale, lastima La verga A mí me pela pela pendeja A mí mi hermano, hola Óscar, me calma Ya te dije A mí me vale verga Para lo que me hagas Pendejo A mí me vale verga Ya, está atendiendo Tranquilo Tranquilo A mí me vale verga ¿Para qué le hable? Frente, se metió hasta allá Ya, la están atendiendo Si algo le pasa a mi hermana A estos pendejas Se mueren, cabrón Se mueren Me vale verga Ya, la está atendiendo Amigo Ya me te tengo Ya me te tengo Ya tranquilo, vale No, ni madres, cabrón Métete Sí Me rompe un dedo Rómpeme dos Rómpeme tres, cabrón Tranquilo Tranquilízate, vale Sota madre Me vale verga Me vale verga Pateame más duro Pateame Pateame Rómpeme brazo Puto Tranquilo, ya te dije Ya te dije Rómpeme las costillas No, 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 no No, no, no No, no No, no No La chica está bien Está estable Nadie no tenía gas por ahí Estoy consiguiendo gas No, 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 no. No, 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 no.